¡Hola! Soy Rocío, Descrapeando con Rocío. Bienvenidos a un nuevo vídeo para Gigi y Moa. Hoy vamos a ver cómo hacer un planner o agenda personalizado y acorde a nuestras necesidades. Y bueno, como veis ha quedado súper bonito. Me encanta el resultado. He usado la colección So Beautiful. Y bueno, aquí veis un ejemplo de páginas que haremos y aquí otro de los ejemplos. Y bueno, por dentro es sencillita para que las rellenemos a nuestro gusto. Y si queréis ver cómo hacerlo, pues vamos allá. Como materiales y herramientas que vamos a necesitar para crear nuestra agenda o planner, pues vamos a utilizar lápiz y goma, cúter, regla, un rotulador que tenga punta finita, también podemos utilizar un bolígrafo o lo que prefiramos, cartón contra colado para las capas, y cartulina blanca o de otro color para el interior. La colección So Beautiful de Gigi y Moa, que es súper súper bonita. Os hago un repaso. Os hago un repaso. Y que también trae todos los diecats súper bonitos. Vamos a necesitar sellos. Yo voy a utilizar buena parte de mi súper colección, que ya veis. Por supuesto, las bases de metacrilato para poder utilizar los sellos. Y tinta, ya sea negra o de colores. El adhesivo que se me olvidaba. Yo utilizaré cinta de doble cara. Podéis utilizar adhesivo líquido si queréis. Y también utilizaré para la decoración algunas chapitas, que todavía no me he decidido por cuál, porque me gustan todas. Unas metacril chips y algunas maderitas. Por último, yo voy a utilizar esta plantilla, pero ya os digo que no es necesaria, bueno, no es obligatoria, aunque sí nos facilita un poco el trabajo. Y bueno, después de este rápido repaso, vamos a empezar con el tutorial. Y si se me ha olvidado enseñaros algún material, pues ya lo veremos durante el proceso. Para que el tutorial no se hiciera demasiado largo, yo ya tengo las piezas cortadas. Vamos a necesitar dos piezas de cartón contracolado de quince centímetros de ancho por veintiuno y medio de alto. Las dos iguales. De todas formas, dejaré las medidas en la pantalla. Y luego, dos piezas de papel decorado. Yo he elegido estas dos, que son de mis favoritas de la colección. de dieciocho y medio por veinticuatro y medio. Con esto vamos a forrar los cartones que van a ser nuestra portada y contraportada. Y bueno, simplemente voy a utilizar la cinta de doble cara y lo voy a ir forrando. Cuando ya lo tenemos pegado, nos ayudamos de la plegadora, y le damos por los bordes para que nos ayude a doblar el papel. Ahora con las tijeras vamos a cortar las esquinas. Ya sabéis que a mí me gusta cortar una en ángulo recto, pero sin llegar hasta el piquito. Y la otra en diagonal. Y lo mismo para todas. Y una vez que ya lo tenemos preparado, pues solo nos queda pegarlo. Estoy yendo un poco rápido en esta parte, porque ya lo hemos visto muchas veces, pero si sois nuevos o tenéis alguna duda, me lo podéis dejar en los comentarios y os contesto lo antes que pueda y encantada. Y así nos queda una de las portavas forradas. Como veis queda súper bien y es muy facilito y rápido de hacer. Si usáis pegamento líquido, pues va a tardar un poquito más porque tenéis que esperar que se seque, pero bueno, el resultado va a ser el mismo. Y ahora vamos a repetir exactamente lo mismo para la otra portada. Así nos quedan las dos portadas forradas y bueno, creo que voy a usar esta para la portada y esta para la contra portada. Y ahora tenemos que forrarla por la parte interior. Yo ya tengo las piezas cortadas. Si queréis usar una sola pieza, tenéis que cortarla de 14,5 x 21. Y os queda perfectamente. Ahora, yo en la parte interior de la portada quería utilizar este diseño así tan bonito que me encanta la frase. Y bueno, como me faltaba un pedacito, pues he cortado cartulina texturizada con un troquel para tapar la parte que me faltaba. Y bueno, como veis, la he cortado en el rosita que viene en la colección y queda fantástico. Y ya solo pues lo voy a pegar. ¡Suscríbete al canal! Ya que tenemos las cortadas forradas, ahora ha llegado el momento de pasar a las páginas interiores. Yo tengo las mías aquí ya preparadas y son cartulinas blancas cortadas a medida de 14,5 x 21 cm. Es aproximadamente 1 a 5. Y bueno, estoy utilizando cartulinas porque como ya habréis visto al principio del vídeo y los materiales pues vamos a usar sellos. Entonces, si usamos folios normales lo más probable es que se nos pase la tinta. Y como yo ya tengo mis páginas cortadas, pues lo que vamos a hacer ahora es encuadernarlo. Para la encuadernación voy a utilizar la cinch. La cinch es una encuadernadora y bueno, como la tengo pues la voy a utilizar, obviamente la tengo que aprovechar. Pero podéis hacer exactamente lo mismo usando otro tipo de encuadernación. Como por ejemplo, unas anillas de estas normales, metálicas. Hacemos, hacéis los agujeritos y se puede usar exactamente igual. Hacemos, hacéis los agujeritos y se puede usar exactamente igual. Hacemos aquí, todas las páginas perforadas para la encuadernación. Antes de encuadernar, vamos a cortar una pequeña tira en cada agujerito. Esto nos va a permitir poder meter y quitar las páginas sin que se nos estropee. Por eso os decía que si usáis anillas, también os sirve siempre que hagamos un cortecito pequeñito que sea más pequeño que el agujero por el que caben las anillas. Así nos quedaría la página ya con todos los cortecitos hechos. También es verdad que hay una troqueladora que hace este tipo de perforaciones. Si la tenéis, pues mucho mejor este trabajo que os ahorráis o si tenéis la Planner Punch Board que también los hace, creo. Bueno, yo voy a seguir haciendo las demás páginas y ahora continuamos. Cuando ya hemos recortado todas las tiras que me he llevado un buen ratillo, pues solo tenemos que encuadernar. He cogido un guiro de una pulgada, parece un poco grande, pero bueno, estas páginas son para tener en principio y luego habrá que ir añadiendo más a medida que pasen las semanas. Entonces por eso uso uno grandecito. Ya tenemos la agenda o planner encuadernado, como veis súper fácil y bueno, vamos a decorar la portada. He recortado un trozo de papel trepé o papel de seba este, para hacer esto que me gusta tanto que es hacerlo así, como un fruncido y me encanta el resultado, queda súper chulo. Ahora vamos a usar los die cuts. Como frase principal, me encanta este smile. Y bueno, ya os dije que iba a usar una chapita, aunque no estaba segura de cuál. Vamos a ver cuál me convence más. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora ya tenemos la portada lista. Me encanta como ha quedado, queda súper chula y de la más alegre. Y bueno, ahora vamos a ir con nuestras páginas. Gracias a los cortes que hicimos antes, veis que los podemos sacar y volver a meter sin ninguna dificultad. Así que vamos a hacer un ejemplo de cómo haríamos nuestras páginas. Voy a usar los sellitos, las bases, las maderitas, por supuesto la tinta, el rotulador o los bolígrafos y la plantilla. Que ya sabéis que no es necesaria, pero bueno, nos ayuda. Si no queréis empezar con el rotulador, podéis usar un lápiz primero para hacer la forma y luego pasarlo con el bolígrafo. Bien, yo aquí me voy a hacer dos días, así que voy a usar la plantilla. Y como os he dicho, pues voy a pintar primero con lápiz. Hago la forma de mi recuadro. Y ahora del siguiente. Con el sello de los meses y los días me voy a poner la fecha. Ya que tenemos la fecha, voy a usar otro sello. Con el sello para decorar. Este he de contando estrellas, que es súper bonito. Voy a usar este, creo que es un gatito. Es súper gracioso, me encanta. Una vez que ya hemos terminado de estampar, pues voy a volver a utilizar la plantilla. Aunque ya lo tengo marcado y podría simplemente repasarlo. Pero bueno, ya que la tengo, la aprovecho también. Y ahora es cuando cogemos el rotulador o bolígrafo, lo que hayáis elegido, y hacemos nuestro marco. Yo lo estoy haciendo todo en negro, pero también podéis utilizar uno de color. Bueno, aquí veis lo divertido que queda y eso que todavía no le he borrado las marcas de lápiz, porque esta tinta hay que esperar que seque muy bien o se cole. Ahora que está seco, solo faltaría rellenarlo y darle un poquito de color. Voy a utilizar estos lápices de colores para colorear un poquito, darle así un par de tonos. Y bueno, como es cartulina, pues normal y corriente, no voy a utilizar acuarelas y cosas que la puedan traspasar. Pero si usáis papel de acuarela o un material así que aguante, como cartulina Nina, esta para rotuladores, pues sí que lo podéis utilizar. Y como veis, por detrás no traspasa nada, por eso que utilicé la cartulina. Y ya está. Bueno, y ahora veis la página terminada, queda chulísima y habéis visto que es facilita de hacer, vamos, súper fácil, que si no tenéis la plantilla, como ya os he dicho, pues simplemente lo podemos dibujar a mano o podemos hacernos nuestra propia plantilla o medir con la regla, si queremos hacerlo cuadrado o ayudándonos, por ejemplo, mira, de la base de metacrilato nos la ponemos y seguimos la forma, nos podemos servir de un montón de cosas. Ahora os voy a dejar con otro ejemplo, pero ya a cámara rápida para que, bueno, no se haga más largo y también porque esto va en función de nuestra necesidad. Si necesitamos toda la página para un día, pues nos ponemos aquí arriba el día y luego ya lo compartimentamos según la necesidad. Yo he hecho este de ejemplo y vamos a hacer otro ejemplo más para que veáis lo fácil que es. ¡Gracias! 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 con el resultado queda de lo más bonito y bueno así nos dan ganas de planificarnos o eso espero y bueno yo espero que os haya gustado como veis es súper fácil y no lo podemos hacer a nuestro gusto y necesidad una vez que ya tenemos la planificación hecha o bueno que queremos continuar en otro momento añadimos nuestra página a nuestra agenda o planes y podemos continuar seguimos con la siguiente página o lo dejamos para el próximo día y esto ha sido todo por hoy de verdad espero que os haya gustado ya sabéis que podéis encontrar todos los materiales en la tienda de yuma y que bueno nosotros nos vemos en un próximo vídeo no olvidéis suscribiros dejar vuestras impresiones en los comentarios que así sabemos que os gustan o no o qué es lo que queréis ver y todas las cosas que queráis decirnos y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo ¡Gracias!